City, venden estas casitas, Rose City, Texas, venden estas casitas, ahí se puede vivir en esas casitas, Rose City, aquí es Texas, Rose City, el mapa del estado, Rose City, Rose City, lo que venden ahí, todas estas casitas las venden prefabricadas, prefabricadas, que bonito, casitas prefabricadas, aquí se llama Rose City, la ciudad se llama Rose City, Rose City, esa es la ciudad, más adelante sigue Rockwell, y a un lado sigue otro que se llama Nevada, miren, Rose City, miren, Rose City, miren, que bonito, que bonito, que bonito, estos lugares, miren, estos camiones los rentan, miren, puro campo, miren, puro campo, miren, más adelante sigue otra ciudad que se llama Rockwell, y a un lado sigue otra ciudad que se llama Nevada, Nevada, aquí estamos, Rose City, aquí, bien, gracias a Dios, miren, 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 miren Aquí es Rose City Texas Están unas casitas Las casitas Prefabricadas Qué bonito, qué bonito, qué bonito Qué bonito, qué bonito Casitas prefabricadas Rose City Texas Casitas prefabricadas Las venden Casitas prefabricadas Dios te bendiga, Dios te guarde Bendiciones La paz de Cristo reina siempre en vuestros corazones Pasto para Comida para las Las vacas y los caballos Dios te bendiga, Dios te guarde Bendiciones a todos, amén Dios te bendiga Bendiciones, bendiciones, amén Bendiciones, bendiciones, bye Bendiciones Dios te bendiga, amén Bendiciones, bendiciones Bendiciones, 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 bend